¡Hola Juan David! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. No, a ti por aceptar esta invitación. Bueno Juan David, vamos a conocer todas tus intimidades hoy, entonces te voy a entregar el micrófono de Metro Cuadrado. Está bien, acepto el reto y los invito a que conozcan mi casa y empecemos por la sala. Está la parte de la sala donde nos reunimos a tomar el algo, allá está el comedor donde siempre almorzamos todos juntos, desayunamos. Y la decoración va por cuenta de mi mamá, es la ama de casa la que se encarga de todo, de que todo esté bien, de que todo esté limpio. De que todo esté bien como organizado en su punto. Bueno, les presento el comedor, acá es donde nos sentamos siempre a comer en familia, sobre todo los almuerzos, los jueves, que son los frijolitos, que no pueden faltar. Y viene mi hermano, con mi sobrina, con su esposa, y están mi papá, mi mamá, mi hermana, mi novia. Y esto es una fuente que tenemos hace como 6, 7 años, es muy especial para ella. Y estos son unos angelitos nuevos que acaba de comprar en un viaje que acaba de tener, y estaba feliz, porque hace mucho tiempo quería unos angelitos bebés, como pueden ver. Y nada, ese es el toque de mi mamá en la casa, que no le pueden faltar sus ángeles. Bueno, aquí estamos en la cocina, acá es donde pasa toda la magia de la comida. Me gusta cocinar, soy de las personas que siempre, por mi alimentación y por mi estilo de vida, siempre estoy metido en la cocina. Entonces acá me hago mis pastas, mis huevos, mi atún, mi pollo, todo el tiempo. Y acá en la nevera nos gusta siempre estar pegando cositas, y acá juego mucho con mi sobrina. Acá armando frases y jugando con ella, y siempre que viajo, trato de traer siempre un póster para la nevera. Y vengan, les muestro la pieza de mi hermanita, ella se llama Luisa Fernanda. Como pueden ver, ella tiene su espíritu revolucionario a flor de piel. Acá con sus pinturas del Che Guevara, de Bob Marlin. Y nada, acá es donde ella pasa todo su tiempo y se desconecta de la universidad. Aquí llegamos a mi pieza. Este es el cuarto del desconecte, por decirlo así, es muy sencillo. Bueno, puede faltar obviamente el televisor con su Playstation. Me gusta mucho jugar fútbol y los juegos de música. Bueno, y acá les voy a mostrar un poco de mi cama, de uno que otro peluche que hay en mi cama. Esto fue un peluche que me regaló mi novia. Y como pueden ver por acá, bueno, hay otros, pero hay uno en particular, que es este pollo. Me lo regaló mi sobrina, era un pollo lleno de dulce. Y obviamente me lo regaló porque me dicen el pollo. Este es mi closet que, pues, estoy un poco apretado, digámoslo así. Hay bastante cosa. Este es el típico baúl de los recuerdos. Acá hay de todo, de todo lo que he hecho, de trabajos. Recortes de revistas, de periódicos. Por acá, esta fue, por ejemplo, una de mis primeras fotos en el modelaje cuando tenía 17 años. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, nos vamos de la casa de Juan David. Juan David, muchas gracias. No, pues a ustedes por aceptar esta humilde invitación para que conocieran un poco de mí, un poco de mi hogar, de mi familia. Bueno, Juan David, te recibo mi micrófono. Claro. Juan David nos cuidó el micrófono muy bien. Este es el lugar donde Juan David es el mismo. Sí, acá es donde yo me encuentro conmigo mismo y me digo a descansar, a desconectarse, a mirar para el techo, a jugar PlayStation, a ver películas, a descansar, a hacer locha, un domingo de pereza. Este es mi espacio. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. No tanto como yo lo disfruto, pero espero que sí hayan conocido un poco de mí, que de pronto no logran ver detrás de unas fotos, una campaña. Y la idea era esa, que conocieran un poco más de mí y que entraran un poco a mi espacio. Bueno, hoy en Metro Cuadrado nos vamos a conocer más casas de famosos. Chao. Gracias. 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 Gracias.